¡Aquio! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Ivención de victoria! ¡Levioso! ¡Ah! ¡Incendio! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Arteo! ¡Ringo! ¡Arteo! ¡Incendio! ¡Leviota! ¡Ringo! ¡Ringo a lo increíble! ¡Qué victoria! ¡Ganaste el torneo! ¡Ganaste el torneo! ¡Vamos a seguir! ¡Ok! ¡Increíble! ¡Vamos a hablar! ¡Increíble! ¡Nos vemos! ¡Increíble! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!